Cabezas, llenas de mundos interminables, conexiones, a todas se nos cruzan cables, revueltos, sentimientos, sensaciones, entornos, bonitos y detestables. Cabezas, tan sencillas y tan complejas, muchas de ellas van cargaditas de rejas, otras pierden los papeles, ninguna se libra de tener dentro sus cárteles cabezas. Pequeñitas pero inmensas, infinitas estructuras de mundos indescubiertos, lógica. No sabría decir si es un error o un acierto, arquitectos de la mente, de las personas decentes, siempre dentro del contexto de la normatividad vigente. ¿Lo pienso otra vez? Otra vez me asombro, la locura siempre habita por encima de los hombros. Cabezas, muchas de ellas llenas de belleza, cárceles, prejuicios, ignorancia, inteligencia, cabezas. Puedes verlas pero por mucho te quieras nunca podrás entenderlas. Miro al cielo e imagino un dibujo en las nubes. Los cimientos de locura los arrastran al mundo. Mi cabeza no es tan cuerda como tú la asumes. Las conductas que construyen mi comportamiento. Reconoce que tus pautas no son inamovibles, podemos no estar de acuerdo. Al que tú quieras como un loco yo lo puedo sentir cuerdo. O te adaptas o te extinguen, respetan contra locuras modernas. Yo quiero a las inadaptadas de esta sociedad enferma, a las que buscan conocerse pa' enfrentar sus realidades. A enfrentar el dolor y las debilidades. Me enfadé con mis enfados y luego hicimos las paces. Acabemos abrazados y desnudos de disfraces. He venido a deciros que aunque estemos jodidos, sé que somos capaces. Confundimos la locura con chillar, desnudarse o dar botes. Luego estaban los que sufrían los brotes y desayunan pastillas que no les dejan ser ellas. Insisto que muchas de estas personas son inmensamente bellas. Terapias económicas, psicólogos, psiquiatras y detrás las farmacéuticas. ¿Quién se quiere aprovechar y quién me quiere dar la mano? Las que queremos ayudar y no podemos, nos frustramos. Yo intento pisar con entereza, busco el apoyo del grupo en momentos de flaqueza. Me descargo con amigos y me sumerjo en sus charlas. La ayuda entre nosotros es igual de necesario recibir la que darla. Es igual de importante recibir la que darla. ¡Girro al cielo e imagino un dibujo en las nubes! ¡Girro al cielo e imagino un dibujo en las nubes! La pareja no se acuerda como tú la hiciste. Las conductas que construyen mi comportamiento